Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que están acá, mi nombre es Cami, soy vegana, soy health coach, tengo una bebé que también es vegana y tengo un Instagram en donde comparto recetas e información que es Rob Vegan Arco. En el video de hoy vamos a estar haciendo otro bizcochuelo, va a ser un bizcochuelo frutal. Vamos a usar banana, naranja y arándanos. Si no tienen arándanos, pueden utilizar otro fruto rojo o directamente los pueden obviar. Así que antes de empezar con la receta, sí les quería aclarar un par de cositas. La primera es que todos estos bizcochuelos que yo estoy haciendo se pueden hacer en horno convencional a 180 grados Celsius por aproximadamente una hora. La razón por la cual yo lo hago en una olla sobre hornalla de inducción es porque acá en este departamento no tengo horno. Pero sí tranquilamente lo pueden hacer en un horno convencional, eléctrico o a gas. La otra cosita que quería aclarar es que yo lo hago en formato torta porque de vuelta únicamente los puedo hacer en olla al no tener horno. Pero todas estas preparaciones las pueden hacer en formato budín o en formato magdalenas. Así que si quieren ir variando un poquito las preparaciones, tranquilamente pueden hacer esta receta en formato budín o incluso en formato magdalenas. Este bizcochuelo como siempre va a ser integral, vegano, sin azúcar refinada y tampoco vamos a estar usando aceites. Les dejo todos los links a los bizcochuelos que hice acá en mi canal de YouTube abajo en la caja de información en la descripción del video. El último bizcochuelo tampoco tenía aceite así que este bizcochuelo va a ser como una mezcla de bizcochuelos que espero que me salga bien. Yo estoy suponiendo que va a salir bien, para mí la olla que tengo acá es mágica, o sea vos le tiras cualquier cosa y la chabona te hace un bizcochuelo. Así que bueno, espero que salga bien. No vamos a usar aceite, no vamos a usar harinas blancas y tampoco vamos a usar azúcares refinados. Así que vamos a hacer la receta. Bueno, vamos a empezar por pisar bananas. Vamos a necesitar en total una taza de puré de banana. Esto va a reemplazar al huevo, va a ayudar a ligar y también va a reemplazar el aceite. Va a aportar muchísimo húmeda, así nuestro bizcochuelo queda bien húmedo y obviamente también aporta sabor. Así que va a tener un sabor a banana, a naranja y también a arándanos. En la descripción les voy a dejar todos los ingredientes, así que no se preocupen. A todo esto tengo bananas diferentes, pero bueno, vamos a pisar esas bananitas. Aquí tenemos. Bueno, yo mientras piso esto les cuento que Gaia se durmió, así que a mí me parece que en este video no va a aparecer. Vamos a pisar y yo supongo que vamos a usar más o menos una banana y media, así que voy a empezar con banana y media. Y si necesito más, voy a pisar más. Pero a ver si lo pongo ya en medio. A mí me parece que con banana y media vamos a estar bien. Vamos a pisar esto bien rapidito. Por ejemplo, las bananas siempre bien bien maduras, así de paso nos ahorramos agregar un poco de azúcar. El azúcar en realidad no solo aporta dulzor, sino que también aporta consistencia. Entonces es importante saber reemplazarlo. Entonces las bananas van a aportar bastante dulzor, van a aportar humedad y nos podemos ahorrar agregarle azúcar integral, obviamente. Yo en mi casa no tengo azúcar blanca, de hecho. Tampoco tengo harina blanca, así que ya de por sí no puedo utilizar. No puedo utilizar porque no tengo. Bueno, pisamos bien todo esto y vamos a medir que llegue a una taza. Así que ahí estamos, Bárbara. Taza medidora. Ahí tenemos una taza justito. Banana y media son bastante grandecitas mis bananas. No son chiquitas. Pasamos nuestra banana al bowl. Tenemos nuestra banana en el bowl y vamos a necesitar 3 cuartos taza de leche vegetal y 3 cuartos taza de jugo de naranja. Así que me voy a poner a exprimir el jugo de naranja. Voy a ir midiendo así, no me paso la cantidad que necesito. A ver si que hay. Medio. Bueno. Vamos a poner esto por acá. Voy a necesitar media naranja más. O sea, una naranja y media de estas bien grandes. Si quieren agregar ralladura de naranja también pueden hacerlo. Ahí estamos. Yo las cáscaras de naranja las guardo porque se pueden utilizar para muchísimas cosas. Así que es importante no tirar más. Vamos con esto a ver cuánto tengo. Y vamos a agregar la leche vegetal. Tengo leche de almendras sin azúcar sabor vainilla. Tenemos también un poquito de stevia con vainilla. Vamos a agregar también un poquito de azúcar integral. Tengo esto nada más. Así que el resto vamos a utilizar. Un poquito de stevia ya tiene naranja, ya tiene banana. Así que va a estar bien, bien dulce. Lo otro que vamos a agregar es vinagre de manzana, como en todos los bizcochuelos. Y también vamos a agregar unas cucharadas de lino molido. Estoy poniendo un tercio por acá. Del resto vamos a poner stevia. Unos dos chorritos. Vamos a poner dos cucharaditas de vinagre de manzana. Y vamos a poner cuatro cucharadas de vino molido. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Esto lo vamos a mezclar y después vamos a agregar nuestras harinas. Reconecto. El lino también ayuda a ligar. Así que a mí me gusta agregarlo como refuerzo. Aún así use banana. Tiene un olorcito. Bueno, así como está. Acá vamos a agregar taza y media de harina de trigo integral. Prometo traerles algo completamente sin gluten. Pero la realidad es que las harinas sin gluten en el mercado están un poquito caritas. Así que yo me compro directamente harina de trigo integral. Pero prometo traerles una receta enteramente sin gluten. Bueno, ponemos la harina con el otro cuarto. Además de la harina de trigo integral, vamos a agregar media taza de harina de almendras. La harina de almendras. Vamos a poner media taza. Ahí estamos. A esto le vamos a agregar polvo para hornear y bicarbonato de sodio. Una cucharadita en cada uno de los dos. Una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de bicarbonato. Bueno, y ahora sí vamos a mezclar todo esto. Ahí ya salimos. Y a esta mezcla le vamos a agregar arándanos. Arándanos enteros. Cosa de que dentro de la olla le empiece a salir el juguito y quede el fruto entero. Vamos a agregar a ojo unos cuantos puñados. Así nos queda bien, bien frutal. Vamos a ponerle ahí. A ver cómo mueve esto. Vamos a poner un poquito más. Bueno, así como está lo vamos a llevar al horno, si tienen horno y si no, a la olla. Yo lo voy a llevar a mi olla sobre hornalla de inducción. La voy a aceitar a mi olla y la voy a dejar en temperatura baja por las dudas para que no se me queme la base. Vamos a agregar a mi olla. Vamos a agregar a mi olla. Vamos a agregar a mi olla. Bueno, tapamos. Vamos a agregar a mi olla. Bueno, tapamos. Me parece que cae, digamos, el vapor de la olla. La voy a dejar enfriar. La voy a desmoldar. Les corto una porción así, la ven por dentro. Y bueno, les muestro cómo queda. Bueno, les soy sincera. Me acabo de comer más de un cuarto de la torta porque está... Quedó demasiado, demasiado rica. Voy a hacer una presentación linda para mostrarles porque esto está todo manchado. Como es de noche, les muestro mañana lo que voy a hacer. Probablemente haga como una crema, no sé si son dos platos. Algo frutal. Y me voy a armar como una torta. O sea, voy a cortar pedacito, pedacito. Le voy a poner el crema en el medio para armar una torta como si fuera de dos pisos. Es el día siguiente. Corté dos porciones de esta torta y la rellené con mousse de chocolate hecho a base de paltas. Así que así quedó. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like. Si me quieren apoyar, se pueden suscribir. Si tienen algún comentario, me lo dejan. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.